Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. En esta ocasión vamos a hablar con el secretario general de la Fuerza Juvenil de acá, de San Francisco de Macorís, Dominicana, el FJD, que funciona y hace vida en el aguas recinto San Francisco de Macorís. Está con nosotros el secretario general, Chinkowski Acosta. Chinko, buenos días, bienvenido. Buenos días, buen día. Vienes a hablar de una buena nueva, FJD. Me vi que está muy avanzado con una app dispuesta ahí para todo el estudiantado y todas las fuerzas vivas juveniles. Están modernos, adelante cuéntanos. Sí, no precisamente modernos, yo diría ajustado a la necesidad. Para que no se vaya a confundir con aquel que es moderno y que no lo es. Porque el modernismo puede llegar hasta cierto punto, pero la necesidad nunca se acaba, siempre hay que variar. Quieren más, quieren más. Sí. Tienen la necesidad de tener una aplicación hoy día. Sí, por un asunto de ahorrar tiempo y de comodidad. Porque en el mundo donde vivimos, la sociedad no exige mucho eso del tiempo. Y la gente dice, hay un refrán que dice que el tiempo es oro. Yo lo miro como un chismás porque el oro se puede recuperar. Libra de esterilidad. Pero el tiempo no, por más que quieran, el tiempo no se puede recuperar. Y esta app surgió, teóricamente en una reunión con un compañero y de pronto alguien dijo, pero ¿y por qué la universidad no tiene una aplicación? O sea, es una universidad nacional y aquí instituciones locales tienen aplicación, incluso personas individuales tienen una aplicación. Así es. La universidad no tenía una y nosotros pues decidimos lanzar esta. ¿Qué encontramos en la aplicación? ¿Qué información obtiene el estudiantado? Sí, de cabecera tiene nuestra página principal en el primer punto, que es la fjd.net. Ahí ponemos todas las noticias relacionadas a la universidad a nivel nacional. En el segundo espacio, en el menú, está autoservicio. Ahí dice autoservicio, pago en línea, admisiones, reingreso y recuperar en esos cinco espacios relacionados. O sea, que están conectados entonces a la plataforma de la sede. Sí, enlazados a la plataforma de la universidad. De la universidad para poder realizar esos servicios. Sí, totalmente en directo, fácil. Sí, es intuitiva. Vamos a permitir que nos tragan el café, Chosky, para que este diálogo sea más interesante. En el día mundial del café. El más esperado por mí en el día de hoy, mi primer sorbo de café, doñita. Entonces, ya los estudiantes para su selección de materia y esas cosas pueden auxiliarse desde la app. Sí, sí, entrando por autoservicio, normal, como se hace desde una computadora. La provee. Gracias. Y pueden entrar desde autoservicio. Lo que nosotros quisimos facilitar es, a veces, el cambio de una página a otra, para facilitarle ese proceso. O sea, y lo podríamos, en uno de estos días, vamos a hacer un reto. Seleccionar un estudiante que utilice la app y otro que lo haga desde una computadora. A ver cuál es más rápido. A ver. No cuál es más rápido, porque sería una competencia injusta. Si no, ver la facilidad de que le ponen. Porque, evidentemente, va a ser más rápido la aplicación, porque no tienes que escribir nada. O sea, tú no tienes que entrar a Google, ni escribir autoservicio, ni nada de eso. Entonces, sería injusto medir cuál sería más rápido. Porque ya lo sabrías. Sí, porque ya lo sabríamos. Si no, ver la facilidad para el estudiante. Shenko, tú sabes muy bien, bueno, que el mundo va muy rápido, muy ágil, y la gente está muy informada, muy actualizada. Pero los celulares no traen la capacidad suficiente, a veces, de memoria. Es un dolor de cabeza para la población actual, sobre todo la juvenil. ¿Cuánto pesa esa aplicación? Bien. ¿Qué tan fácil es para declarar? Me río, porque es súper ligera. ¿Súper ligera? Exactamente. ¿Cuánto pesa? Vamos a ver. 11 megabytes. 11 megabytes. ¿Eso serían dos canciones? Sí, muy frágil. O una foto de un Galaxy. Una foto. Una foto de un Galaxy. Una foto que llevan más. Bueno, pues una buena noticia. Una foto de un Galaxy, 11 megabytes. Excelente. Mira, y entonces con esto, como facilidad, el estudiante donde se encuentre, puede realizar tareas que tendría que buscar en una PC estacionaria. Sí. O estar en una oficina, o en su casa, o en algún lugar. Sí. O sea, sí, podría. Bueno, ahí vemos. Estamos viendo el proceso. Entra Google Play, pone FJD. FJD 3 y le sale. FJD 3. Sí, actualmente tiene una valoración de 4.9. ¿Cómo? Y el 5 es el máximo. Sí, el 5 es el máximo. Pero bueno. Alguien ahí no puso 5. Pero bueno. Pero es la opinión. Y acaba de salir, ¿cuándo la crearon? El 28 de octubre. La publicamos el 28 de septiembre. Tú puedes manipularla y enseñarnos a través de cómo hacerlo para que la cámara que está detrás de ti pueda captar. Déjame copiar mi matrícula. Entonces, él va a copiar la matrícula. Pero qué interesante y qué vanguardista está la misma aplicación. Ahí la vemos. Que él está, mira, ya entró. En autoservicio. Colocamos la matrícula normal. Sí. Él pone la matrícula. Y aquí el NIP. Vamos a ver, nos estamos proyectando en pantalla. Vamos a ver. Él lo está haciendo para que los estudiantes vean y la población vean. Él está introduciendo su matrícula para la búsqueda de información en la aplicación. Ya la tiene descargada en su celular, por supuesto. Es una aplicación para conseguir informaciones, las noticias producidas en el recinto, con énfasis a la que producen ustedes como grupo, pero también avisos y, bueno, y los servicios que ya tú mencionaste de admisión. Interesante, sobre todo. Ojalá y todos los otros grupos también se animen. Sí. A tener su propia aplicación. Por ejemplo, también aquí tenemos todas las informaciones sobre el acuerdo que tuvimos con los choferes. Recientemente, sí. Recientemente. O sea, publicamos aquí todas las informaciones. Que queremos hacer paréntesis ahí. Ustedes han hecho un acuerdo con FECITRAP. Sí. Federación de Transporte Interurbano de acá en San Francisco de Macorís porque tenían la intención del alza del pasaje. Y el sector estudiantil de 25 lo querían llevar a 30. Sí. No fue aplicado gracias a la negociación que ustedes tuvieron. Sí. Nosotros, en principio, el lunes pasado, hicimos un llamado a los estudiantes a que se movilizaran. A protestar. Sí. A protestar de que no pagaran el aumento. De que no pagaran el aumento, sino de que pagaran los 25 pesos. Que en origen eran 20. Porque el aumento anterior no se le aplicaba a los estudiantes. Escuché en la noticia que un dirigente choferil, que solamente ha habido un aumento y fue el Día de la Madre. Sí. Mala fecha de referencia esa. Yo entendí que a la madre hay que protegerla, que es la mejor administradora. Y es la que sufre. Y que también es el día que mayor se traslada usted para ver a su... Claro. O sea, ese día no era lo ideal. Fue aprovecharse de la necesidad. Eso fue aprovecharse. Sencho, me dicen que tiene muy buenas relaciones con el nuevo director de la Universidad Recinto San Francisco de Macorís. ¿Esto impide la protesta por reivindicaciones que han sido una constante en ustedes? No. Incluso pueden ver en nuestro Facebook que nosotros siempre hemos estado denunciando la irregularidad en la universidad. Recientemente denunciamos de que en el comedor económico, o sea, el comedor universitario se suple del comedor económico. Del Estado. Y ellos solamente pueden suplir 200 raciones por el hecho de que está terminando el año y ellos tienen un presupuesto anal y casi siempre a final de año se acortan. Todas las instituciones presupuestales se le acorta el presupuesto a final de año. Y ellos decidieron, tomaron como medida que a la universidad solamente le pueden aportar 200 raciones. Entonces, nosotros hicimos una denuncia y nos reunimos con el director y se decidió de que se va a cocinar una parte en el comedor económico. Ojalá que sea toda que se cocine allá. Esa es nuestra demanda. Esa es la intención del recinto. Bueno, es la intención nuestra. La del director sabrá él. Él lo ha dicho públicamente, que quiere llegar hacia ahí. Sí. También denunciamos de que en el recinto hay dos bustos sobre los héroes Manolo y Camaña, que necesitan ser pintados urgentemente. O sea, yo creo que es una falta de respeto en la universidad de que se haga un busto a dos personalidades como esa que representan tanto para la República Dominicana y que por pintura, meramente, no sean tan admiradas como deberían. Y así hemos hecho varias denuncias de que la cancha no tiene iluminación, necesita iluminación. Y no nos detendríamos. O sea, para nosotros es un poco más fácil con el director por la capacidad de conversatorio y de llegar a un acuerdo. Sí sería más fácil. Y tal vez eso implica reducir la cantidad de protesta. Pero no porque él sea director y tengamos una relación amistosa. Nosotros dejaríamos de protestar. Porque eso nos convertiría prácticamente en un mercenario. Que con uno está bien y con otro no, aunque hagan el mismo hecho. O sea, las cosas están mal independientemente de quién las haga. Nos gustaría saber tu opinión en torno al mensaje del pasado sábado del ex rector de la Universidad Católica Nordestana, hoy rector de la Poca Maema. ¿Es perder el tiempo protestar? No. Y no por casualidad. San Francisco tiene el recinto más grande del país. O sea, luego de la sede central es San Francisco. Y tiene alrededor de 20.000 estudiantes con los nuevos ingresos que ingresaron en este semestre. Y eso es más que casi 20 universidades juntas del país. Y cuidado. Y sí, y cuidado. Entonces, no pienso que está de más protestar. Y las protestas también son de acuerdo a los países. Si él mira en Estados Unidos, Francia, Alemania, las protestas son realmente algo que tú dices, bueno, pero hay que cerrar el país porque ahí se queman locales, carros. O sea, y la sociedad, claro, la sociedad entiende de que por qué se está haciendo eso y tiene un cierto control sobre eso. Pero no es una pérdida de tiempo protestar. Bueno, gracias. Bueno, pues felicitamos a la entidad que sigan avanzando para que así llevar la universidad prácticamente su relación en una app. ¿Qué tú entonces esperas que debe de ser el uso de este a futuro? Bien, sí. Irlo mejorando. Yo les recomiendo a los estudiantes que la descarguen que sean críticos. Realmente a nosotros. Totalmente gratis. Sí, es totalmente gratis. La descarga. Sería injusto cobrarle a un estudiante por facilitarle algo. Es aprovecharse de las necesidades. ¿Ya tienen la medición de cuánto lo han descargado todavía? Sí, van 300 personas. Eso fue desde el jueves, o miércoles, jueves. Jueves en la tarde. Jueves en la tarde a hoy lunes. A hoy lunes. 300 personas, mucho. Y es totalmente gratis. Y si entienden que debe mejorar algo, se pueden comunicar con nosotros. Ahí incluso están las redes sociales en los centros donde tenemos presencia. Y decirnos qué entienden de que se debe de agregar. Como no, muchísimas gracias, Chenkovsky, Acosta Chenko, que es el secretario general del FJ de Movimiento Estudiantil, que hace vida en la Guasercinto San Francisco de Macorís. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en la mañana.